Oye, ¿qué pedo? Si ha sido tu sueño entrar a Televisa, ¿verdad, güey? Sí, siempre, güey. Hombre, si quieres te llevo, güey. Siempre, siempre, siempre. Para dar el rol, güey. Para conocer a finísimas personas como Sergio Sendel. Exacto, güey. Sergio Sendel sí ha cumplido las fantasías que nadie ha cumplido como cachetear mi amigo, güey. Te lo dices. ¿O qué dijo esto? Oye, te lo dije a mi cu***. Yo también te cachetear, nos agarramos a chingados y dicen que sí. Ah, sí, cierto, eres de los pocos. Que sí éramos enemigos. Eres de los pocos que ha cumplido esos sueños. Yo pensé que había sido a su, güey. Así no fue, güey. ¿No fue? No, porque no fue con la izquierda, fue así de derecha. Ah, ok, ok. Entonces, fue con la derecha, fue con la derecha, fue con la derecha. Ya.